Y bueno, la película de Han Solo se queda sin directores. Imagínense que Philip Lord y Christopher Miller, quienes ya habían dirigido juntos películas como The League of Movie, abandonan la película por diferencias creativas. ¡Típico! Y bueno, la productora Lucas Films dijo que se buscará otro director para continuar el rodaje que inició en febrero. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2pm. Participa en Imagen Televisión.